Te van mis mejores Cristos Daniel Restrepo González Cristo es nuestro Señor, Salvador y Redentor Hay que amarlo y contemplarlo con amor Ojalá este video te sirva para efectuar este ejercicio Contémplalos en silencio Gracias por ver el video 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 Gracias a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video